Una niña huérfana junto a los escombros de su casa en Ecuador. Una bicicleta que se abre paso entre los estragos de las bombas en Siria. Una niña salvándose de la desnutrición en Senegal. Son escenas cotidianas que Acción contra el Hambre saca a la calle tomando como referencia la publicidad de una conocida marca de móviles que en 2016 empapelaba las calles de medio mundo con fotos tomadas por ciudadanos con sus smartphones. Nosotros hemos querido dar un poco la vuelta y con el mismo poder de estas imágenes tomadas en sitios como Irak, como Sudán, como Siria hemos querido también mandar un mensaje de que tú también puedes utilizar tu móvil para cambiar el mundo y para acabar con el hambre. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación Acción contra el Hambre ha presentado, fotografiado en 2016 una campaña que muestra las principales crisis que han desencadenado hambre en el mundo durante este año. En 2016 ha sido un año especialmente complicado porque hemos tenido crisis políticas, la de Siria, la de Medio Oriente también la de África, el yadismo de África, Mali, Níger y también ha sido un año especialmente difícil en clave de desastres. Por supuesto el desastre de Haití hace un par de días pero este año ha sido un año de muchísima sequía en muchas zonas y muchas zonas han tenido crisis política como es el caso de África y crisis climática también con millones, decenas de millones de refugiados. A pesar de los avances logrados en la lucha contra el hambre en los últimos años, esta campaña nos recuerda que existe otro día a día lejos de los selfies, las fotografías divertidas y los espectaculares paisajes. Las instantáneas estarán expuestas durante varias semanas en marquesinas y vallas de Madrid y otras ciudades en la propia sede de Acción contra el Hambre y podrán verse en la web www.sotin2016.org junto a las historias y contextos que describen. La campaña además cuenta con un spot en el que se dan paso sobre una base de hip hop, otras escenas cotidianas y se pide la colaboración ciudadana con la frase Tu móvil también puede cambiar el mundo.